En el natalicio número 95 del maestro Rafael Calisto Escalona Martínez fue develada a su tumba mausoleo en un acto en el que hubo música, anécdotas y todos esos elementos que hicieron parte de la vida misma del gran juglar. Lo más importante es darle su casa, no su casa en el aire, sino un bello mausoleo para que toda la gente pueda visitar la tumba donde están los restos de Escalona. Escalona merecía su propio espacio y aquí tiene su casita en la tierra. Vemos que además se va a convertir en un sitio de tertulia, sobre todo de los amigos que tuvo siempre Escalona. No, y lo más bello de Gilberto es que él siempre nos decía que él quería que lo enterraran debajo de un palo de mango y mirando para Patillal. Y aquí está debajo de un palo de mango y mirando para su tierra Patillal. ¿Y con qué canto podríamos resumir lo que hoy está pasando aquí? No, elegía a Jaime Molina, elegía a Jaime Molina, un canto a la amistad, una oda al recuerdo, eso es lo más significativo que tiene, una de las canciones más significativas que tiene Escalona y yo creo que con ese canto lo podemos recordar bien. Con Escalona tuvimos la dicha de poder convivir durante muchos años porque yo, él y mi padre eran unos grandes amigos. Yo diría que hicieron una amistad tan profunda desde la vez que se conocieron, que tocaron muchas parrandas juntos y los amigos a veces trataban de dividirlos por el tema de la composición. Pero Leandro y Escalona nunca se dejaron dividir porque esa amistad fue tan profunda que llegó hasta el final de su existencia. Mi relación con Escalona parte de ahí, de ese cariño de Leandro con él y de su obra, a mí me encantaba su obra y por supuesto yo interpretaba todas sus canciones con todos mis compañeros musicales, con Colacho, tuve la dicha de que Colacho era el mejor intérprete diría yo que tuvo Escalona y tuve la dicha de poder saborear Escalona en su etapa final, en su etapa media, aprenderle muchas cosas. Yo para él ya era un hijo, me regañaba como si, o sea, él tenía derecho sobre mí. Y me sentí muy halagado con eso porque era una forma de infundir el respeto que siempre Escalona trató de ponerle a su obra y el resultado hoy está ese respeto que la gente tiene por la obra musical del maestro. Y yo diría que no solamente soy hijo de Leandro, también soy hijo de Escalona porque musicalmente los dos marcaron prácticamente mi vida, mi vida artística. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.